I know a ghost Ah, ok, amigos, estamos en medio de un bosque, con neblina y en una meseta, por así decirlo. Ok, lo que he estado leyendo sobre el juego es que viene siendo un juego experimental, salió como hace unos, qué decir, tres mesas, por así darle una fecha, y de ahí en más todo lo que sé. Ok, ahí a lo lejos se ve una casa, una cabaña, y me están dando ñañeras con esta música, joder hombre, si es que lo veo que... Nos va a ir bien, nos va a ir bien. Ok, kindergarten, aquí es el kinder, casualidades, terroristas, muertes, ok. Ok, no me dio tiempo de leer todo, pero, joder, es que estoy viendo aquí. Ah, amigo, pues sí, cierto, 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 cierto. Sorry, es que pasó una mosca por al lado de la cámara, vale. Joder. Ok, estamos en el kinder. Vale, que jodido se escucha al fondo. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Nadie me va a matar, ¿verdad? Yo soy un niño bueno. Joder, joder. O sea, como que se escucha un motor al fondo, no sé qué jodidos puede llegar a ser. Joder, vaya que está oscuro. Yo odio, simplemente yo odio la oscuridad, da de un momento que yo me duermo con la luz prendida del baño, no sé, que me vayan a jalar el pie, o así como... Joder, ¿qué fue eso? Actividad paranormal, o la madre, o que me hagan retorcer la cabeza, así como el exorcista. No, más vale dormirse con la luz prendida. Ok, se vuelve a repetir. O sea, no entiendo cuál es el objetivo del juego, si nada más es que me asusten. Ok, esto ya cambió. Esto ya es de cuadritos, ya vamos bien, vamos bien. Ok, pre... Sí, 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 sí. Prefiero regresarme a la música medio tétrica y que estábamos en medio de la nada en un bosque, pero estábamos felices y contentos. ¡Joder, tío! ¿Tú qué eres? Joder, 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 espera, 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 espera. Joder. Ok, está abierto aquí en mi izquierda. ¡Ay, cabrón! ¡Me cago en tu puta! ¡No me hagas eso! Me hizo brincar la... Ok, 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 ok. ¡Tú, sombra! Te voy a llamar, Robert. Porque tienes cara de Robert, aunque no se te ve la cara. Y yo sé que tú eres buena y no me vas a hacer nada malo. Así que... Ya me voy, Robert. Gracias por darme ese pinche susto de mierda. Joder, tío. Esto se ve muy Silent Hill. Y nada más lo atravieso así. Joder. Ah, y hay escaleras además. Me cago en todo, hombre. He aquí el dilema. ¿Subir o bajar? No, pues no, bajar no. No se puede bajar. ¿Qué es eso? ¿Robert? ¿Eres tú, Robert? Robert está bailando breakdance. Robert sabe cómo bailar breakdance. Y me cago en todo. Robert me va a dar un puto susto. No, Robert. Gracias. Ahora a mi izquierda, antes derecha. No sé si están al tanto. Si es que no lo están, es que van a vivir en una cueva. Joder, ¿qué es eso? ¿Vamos a la luz? ¡Ay, cabrón! ¡Me cago en tu puta! Joder. Joder, tío. Joder, tío. Yo nomás quería comentar que va a salir una película de eso. Y que la voy a ir a ver al cine. Pero esto está peor, cabrón. No, 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 no. Joder, tío. ¿Están escuchando lo mismo que yo? Nomás estoy yo que está loco. Joder. Ahora yo, ahora yo. Me toca a mí. ¡Ay! ¿Es... ¿Cabe? ¿Qué? Ok, llegamos a la otra cabaña. Guerra Civil, Proxy, Personas, Patriotas, Sufrimiento. Ahora estamos en una casa. Me cago en todo. Coba me encanta estar en la casa. ¿Vale? Con una tele. Joder. ¿Qué cosa más rara? Y... Me acabo de nortear. Ok, acá. No podemos pasar por aquí. Joder. ¡Mucho bruto! Ok, ok. Son truenos, son truenos. No hay que agarrar más. No sé, ya no sé qué hacer. No puedo prender la... La linterna. Ok, ahora una barra leda blanca. Escuchamos iré en así luego. No me puedo mover, no puedo hacer nada. Ok, se están escuchando disparos. Gente muriendo. O sea, lo normal. Nada, nada del otro mundo. Ok, ahora... ¿Dónde ch... Jodidos estamos? Ok, estamos en otro pasillo y no veo nada. O sea, ¿para qué vas a usar una linterna donde no puedes ver nada? O ver algo, mejor dicho. Ok, casillero. Estamos en una escuela, ¿no? Ok, aquí no hay nada. Vámonos de aquí. Joder, donde me salga algo horrible... O sea, no patearé mi monitor. Oye, ¿qué está haciendo aquí Zulibar? El de... No sé si vieron los ojos de aquel lado. El de Monster Sink. O sea... Joder. Pero si es que la tengo prendida. Collectos... Dos orbes para escapar. O sea, ¿me está persiguiendo algo? ¡Ay, cabrón! ¿Qué es eso? O sea, haz la música, cálmate. Haz la música, cálmate. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Me la va a meter! Es que no veo ni madres, no veo ni madres. Puertas. ¿Qué es que hay que puertas? O sea, esto no se hace. O sea, esto no se hace. ¿No veo nada? No, 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 no Ok, ¿ya los colecté? ¡Muy madres! Ok O sea, ¿qué juego más extraño me acabo de meter? Porque no lo entendí bien O sea, coleccionamos las dos orbes blancas Para poder escapar, encontrar la salida Y luego Ah, joder, que todavía estamos jugando Ah, amigo, que todavía estamos en la casa Joder, ¿dónde estamos? O sea ¡Ay, cabrón! ¡Ah! O sea, en sí no tiene chiste El monstruo Pero, o sea, verlo de repente Sí hay susto Ok Ahora estamos en el baño O sea, ¿cómo están tromados los juegos de terror Con los baños, en serio? Ok, ahora Tanto les han prendido, ¿sabes? ¿Ahí? Ay, sí Joder, tío Esto todavía no se puede abrir Mi sueño se devolvió a realidad, está diciendo ¿Cuál sueño se devolvió a realidad? Joder Eh, amas a tu país ¿Sí? Joder O sea, ¿cuántas más cabañas van a haber? Y si todas se van a tratar de lo mismo, no, gracias Esta todavía es un poco más humilde Pero el mismo concepto que la otra Eh, la realidad es Amigo, volvimos a donde estábamos Deseos Y le piensa que más decía Ok Ok, ¿vamos libres o confesamos? Pues confesamos No sé qué hicimos, pero confesamos Y nos aventamos Vale Y nos acabamos de aventar Tres En Cuatro Joder, tío O sea, aquí no apunta nada Aquí sí, algo está bien Escalando poco a poco Amigo Pero ¿Qué es esto, un brócoli? Nos suicidamos ¿Sí? ¿Sí? Ok 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 Ni una puta idea de lo que acabo de jugar Ni una puta idea Pero ya está Si ustedes los quieren llegar a jugar Y llegarme a comentar De qué jodidos se trató el juego Son más que bienvenidos a hacerlo La verdad Porque yo En mi pequeña mente Diminuta No entendí ni mal Eh Una teoría muy vaga Sería que Si éramos un soldado Hablamos de nuestro país Y confesamos todos nuestros pecados Y nos suicidamos Por todo lo que vivimos En una guerra Pero esa es mi mente Volando al mil por hora En fin Eh Sin más decir Me despido por hoy amigos Espero que les haya gustado Cualquier cosa No en comentar Si les gustó el video No en darle like aquí abajo Y suscríbanse a mi canal Si es la primera vez que Me ven Voy a subir Contenido No nomás de este De muchas otras cosas De videojuegos de terror Ahorita Últimamente estoy jugando Wallstain Y acabo de tener una serie Llamada Firewatch Que principalmente Uno de mis juegos favoritos Así que Sin más decirme Es todo por hoy amigos Con un beso Un abrazo Y un abrazo Adiós